Chica, ¿por qué tú estás llorando ahora? Por todo lo que tú me diste ¿Pero qué tú quieres que te diga? ¿Qué tú quieres que te diga? Si todo lo que tú haces es malo, vieja Todo, 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 todo Todo lo que tú haces es malo, mira Te lo he dicho mil veces Mira cómo me tienes, ni zapatos tengo Mira, comer, comer como tú comes Es comer en el exenso ese que tú comes Es malo, vieja Es malo, por eso estás tan gorda como estás A revistar un día Beber, beber de la manera que tú te tomas Los garrafones esos de Coca-Cola y esto Es malo, mira cómo estás Es una gorda y muta Y fumar de la manera Ves la peste esa que tienes Fumar de la manera que tú fuma Chica, es malo, también es malo Es malo Venga acá, que voy a hacer una pregunta Qué cosa Venga acá, pito Y hacer el amor en exceso Qué cosa es Qué cosa es Sí Chica Yo no sé, no sé qué cosa es No sé Es un milagro Oíste Hacete a tu madre Y sal blow Como estás 계ces Espero Capa 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 Gracias.